El presidente del colegio médico en el Gran Santo Domingo informó que ya recibió una amonestación escrita y no procede ninguna otra sanción en contra de la doctora que grabó pacientes haitianos en la sala de cuidados intensivos de un hospital del país. El doctor José Peña Núñez calificó de alarmista y populista el tuit del director del Servicio Nacional de Salud y recordó que la destitución de un médico se ejecuta de acuerdo a lo establecido en la ley 60-97. Peña Núñez reuso a identificar la doctora, autora del video y también el hospital en el que trabaja. ¡Gracias! ¡Gracias!